La-la-lu, la-la-lu, paseo a mi niño bonito, él es mi encanto, él es mi amor. La-la-lu, la-la-lu, es mi niño bonito, él es un bebé, él es mi amor. ¿Quién es mi niño bonito? Ay, he hecho su ojito, le he bonito, he hecho su ojito. Hazme unos ojitos, Chucks. ¿Quién te quiere? ¿Quién quiere a mi niño bonito? Ya.